Gracias, señor presidente. Buen día. Seguramente con la PNL que nos presenta hoy Ciudadanos han querido mejorar las medidas puestas en marcha por parte del Gobierno. Los españoles saben bien que, al contrario de las políticas austericidas que puso en marcha el Partido Popular en la crisis estafa del 2008, este Gobierno progresista ha creado un escudo social que está protegiendo a trabajadores, autónomos y empresas. El sector turístico se está beneficiando de los ERTE, las ayudas a los autónomos y de las diferentes líneas de financiación de las empresas, entre otras medidas, que sin duda se tienen que ir implementando o modificando en función de las necesidades que la pandemia imponga en cada momento. El consenso, la escucha y el respeto debería ser la actitud de cualquier partido democrático. Desde la voluntad de consenso que nuestra formación tiene, hemos presentado conjuntamente con la formación socialista enmiendas que esperamos valoren, porque son una mejora a sus propuestas. Nadie niega que la aplicación de los ERTE ha supuesto la mejor herramienta para la supervivencia de las empresas y la defensa de los trabajadores. De ahí, la necesidad de su mantenimiento tal y como se está haciendo, o la revisión constante para incluir a más sectores como el de eventos y espectáculos. Señorías, nos enfrentamos a una crisis mundial, pero por ello se sigue intensificando la imprescindible colaboración con todas las instituciones internacionales y la máxima colaboración con la Unión Europea, para abrir corredores seguros, para eliminar cuarentenas que tanto están perjudicando en general y en particular a las Islas Baleares y a las Canarias, o a la continua cooperación para recuperar la confianza de los turistas y el levantamiento de las restinciones de las fronteras en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes. También les proponemos la adición de dos puntos. El primero hace referencia a la necesidad de colaboración y coordinación con las comunidades autónomas y con las entidades locales, porque hace falta planes de sostenibilidad para destinos maduros o con sobrecarga urbanística y ambiental, para su reconversión hacia un modelo sostenible. El segundo es la necesidad de seguir trabajando en la reactivación de los mercados emisores a corto plazo, adaptada a las circunstancias actuales, porque hoy hay que dar seguridad a los trabajadores, que están muy preocupados al no poder recuperar sus puestos de trabajo y por la deriva que está siguiendo la pandemia. Pero si queremos que el turismo siga siendo motor de la economía, si queremos dar a los trabajadores tranquilidad en el futuro, es necesaria la transformación del sector en un modelo que sea sostenible, responsable, accesible e inclusivo. Y no lo decimos nosotras, es lo que defiende la Organización Mundial del Turismo. Un turismo sostenible que no solo es el límite a la protección de su entorno físico más próximo y del medioambiente, sino a aquel que entiende y extiende la sostenibilidad a los planos económico y social, adecuando su operativa de negocios a sueldos dignos, promoción de los trabajadores e igualdad. En resumen, al respecto estricto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Están dispuestos a trabajar en esto? Desearíamos poder votar sí afirmativamente a la PNL, porque se han aceptado la inclusión de las enmiendas, que sin duda son una gran mejora. Pero, señores de ciudadanos, ¿ustedes creen que va a servir de algo en la luz de medidas que sean y se siguen tomando? Si sigue aumentando la transmisión del virus, ustedes están gobernando en dos de las autonomías con más transmisión de COVID. ¿Piensan seguir usando el virus para derivar al Gobierno legítimo o se van a poner a trabajar para combatirlo? Les voy a recordar cuáles son las medidas urgentes y necesarias que ustedes tienen la obligación de poner en marcha para que puedan volver los turistas. Refuercen la sanidad pública, reanimen la atención primaria que está en la UBI, pidan más rastreadores. Y si se ven incapaces o no les dejan sus trozos o simplemente no quieren luchar contra la pandemia, váyanse, no se aferren al sillón, no se rían de los trabajadores y las empresas turísticas, simplemente váyanse. Gracias. Muchas gracias.